y así como estamos el día de hoy estamos aquí en call of duty modern warfare 3 así es compañeros estamos aquí de regreso con nuestro juegazo la saga de call of duty bueno que para mí fue mejor bueno tipo fue uno de los mejores ya que porque después del dragón después de call of duty modern warfare 2 en chaleco best tenía mi después de ese juego del modern warfare 2 compré este lo tenemos un poco en serio empecé a dedicarle más a este juego cosas que metían y todas las madres como el especialista las rachas de especialistas todas las madres y empezar a dar más que eran 30 nivel no prejuicio o 20 prestigios pero después del nuevo prestigio podrías volver a prestigiar o sea como que volvías a reiniciar toda esa madres pero no te cambiaba el menchina claro vamos a ver qué podemos sacar una partida buena porque la partida es empezada pero bueno pero me quedé sin balas pero vamos a ver qué podemos sacar ok ok no es que ya soy de cómo matarme no es que me matarme no me maté tengo balas de ésta tengo que sacar el especialista madre mía qué pacho señor garcía tengo que sacar especialista para que me den por todo los perks y sacar carroñero ¿verdad? y sacar carroñero ¿verdad? y le doy a la vuelta ayúdame 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 gracias 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 oh doble kill gracias compañero madre mía para que descarga el especialista ayúdame para que me la hayan quitado mi tricota me da una asistencia por burlarme de mi compañero por lo que va a ser de la droga calma mi tracema muy bien o si tengo que avisarles que no tengo contenido de juego así madre mía así que es un un poquito más difícil de jugar porque no sé por dónde vienen amigos madre mía los pasos y todas estas cosas porque no sé dónde están por dónde vienen por dónde vienen pues mira estoy jugando demasiado a su madre madre mía y las han conquistado todas las plazas en la hace doble kill nada bolichán batalla nuevamente una dos nada entra aquí pelón chaval una dos tres no voy a obligarme ¡Madre mía! ¡Ey! ¡Se ha ganado el botolón antes! ¿Dónde vas? ¿Iba con todo, compañero? Iba por todo ¿Qué? ¡Yo quiero aventar mi granada! ¡No! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Qué estaba pasando! ¡Sí, pero sí es el compadre! ¡Qué vendida de mi compañero! Vamos a matar. Estamos perdiendo, tenemos que alcanzarlos. Para eso necesitamos mantener el B. Corre, corre, corre. Esa secundaria es la mejor. No hay un tron. No hay un tron. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Enemy, ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡¿Qué?! ¡Claramos las flas, compañero! ¡What?! ¡No sabía un compañero ahí! ¡Ah, este lo mató! ¡No, mira! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Y sigue aquí, mi pueblo! ¡Ay, compadre! ¡A ver, por lo que tenemos que dar! ¡Vamos a cantar ahí! ¡A su madre! ¡Es un juego crítico! ¡해 even! ¡Ven! ¡Pabo! Lo jugué es este juego si me gustó. Me encanta, ¿no? No. . ¡LUCY sólo necesitamos, sólo lo луч! No, no lo logré ahora. Francisco, sí. Está pasando. Nota. nada un ganote oh triple este juego es mejor que una del pesa doble este juego es riquísima te digo que esta es la mejor la mejor espandaria no quiero morir por real estoy hablando en serio dos es mi primera partida quiero jugar el día de hoy así como va a ser caro comparte vamos a ganarla y todo creo que esta bien para aquí deja la meta vamos a ver para acá corre arriba tiene jugana muy buena no queremos peor con el no queremos peor con ese wey men no queremos peor con ese wey men no queremos peor con ese wey men wow no queremos peor con ese wey men es lo cero no otra triple oh quédate wey qué no se dice malas palabras creo que ya termina la partida si puedo, vamos a la mate ponemos tu ultima kill otra quedamos 33 a 13 para la primera partida debíamos todo tan nice casualidad no lo dudo esos son los prestigios maestros esos son niveles altos si se preguntan por qué yo casi no he jugado el juego pero si se preguntan por qué tengo nivel 33 o así es porque también mi hermano no me gusta jugar estos estilos de bueno, estos juegos pues está jugando en mi cuenta y por eso lo he dado rápido espero que les haya gustado denle like, suscríbanse para más contenido de Infinite Warfare no, que Infinite Warfare de Modern Warfare 3 mejor juego de todo y lo damos a la próxima un saludito a todos adiós 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 adiós